y nadie dice nada. Esto es el equivalente a 40 oleoductos como este de Alaska, por los que fluyen unos 88.000 barriles por hora a una velocidad de 9 kilómetros. No fluyen más rápidamente porque el petróleo tiene una cierta viscosidad y no puede desplazarse muy rápidamente. Bueno, llenamos una piscina olímpica por segundo, eso es el consumo de petróleo aproximadamente. El carbón, pues aquí hay unos datos de la monstruosidad que estamos haciendo en la biofera, cómo destrozamos la biofera, las máquinas gigantescas con las que estamos extrayendo el mineral y son unos 2.000 y pico estadios. El gas natural son unos 3 millones de estadios, pero claro, eso sí, con el gas a presión atmosférica, si lo comprimimos y lo metemos en cilindros o en tanques y tal, y lo licuamos, pues ocupa bastante más. Con el petróleo, el gas además es que hasta hace muy poco se estaba quemando muchísimo en la boca de los pozos de petróleo, porque a veces para extraer el petróleo hay que sacarlo y necesariamente va mezclado con gas. Entonces, si no hay una terminal de regasificación, de licuefacción de gas ahí o de transporte de gas, en ese punto donde se extrae el petróleo, el gas o se quema o se ventea. Si se ventea, si se echa directamente al aire, es 21 veces más intenso como gas de efecto invernadero que el CO2. Y si se quema, pues se está destrozando, se están matando moscas a cañonazos. El del uranio, pues no me quiero entretener mucho, pero vamos, son mucho menos estadios Santiago de Naveo, pero los peligros del uranio vienen por otros lados, que no tienen nada que ver con el volumen de extracción de los recursos de los minerales de uranio. Hay simplemente pensar que 750 toneladas de plutonio se crean de residuos cada año y que un miligramo de plutonio puede matar a un ser humano en la ingestión, pues es ya suficiente dato significativo y tal. El problema que tiene es que no es solamente la cantidad de energía que consumimos, sino el límite lo va a imponer también el flujo al que se puede servir a la sociedad, el flujo energético al que se puede servir a la sociedad. Esto es un ejemplo de cómo se puede, de los 85 millones de barriles de petróleo diarios que estamos consumiendo, de dónde proceden, cómo se están consumiendo y demás. Lo de arriba es lo de la OPEP, el amarillo son reservas de la OPEP, lo otro son reservas de la antigua URSS y el tanque son las reservas, pero el flujo es lo que está saliendo. Las flechas indican el flujo que sale. Es decir, una cosa, a esto lo llamamos el diagrama espagueti, se llama en realidad un diagrama de Sankey y es una forma muy gráfica de representar cuál es el flujo, cuáles son los vericuetos por donde entra la energía primaria a una sociedad y por dónde sale, en forma de que sale en una sociedad. Este es el mapa de los Estados Unidos en 2005. España ya hace también, el Ministerio de Industria elabora mapas de este tipo, lo llamamos también familiarmente diagrama espagueti, con el rollo que tiene ahí entrelazamientos. Y entonces esto lo que muestra, por ejemplo, para Estados Unidos es que es un país muy dependiente del petróleo, pero además, sobre todo, que tiene muchas importaciones de petróleo. En estos momentos aproximadamente 65-35 es lo que está. Importa 65 y, perdón, me parece que voy a desconectar porque es que si no, no vamos a poder trabajar. Y luego, pues, gas natural, carbón, nuclear, etcétera, etcétera. Las renovables prácticamente son, se dibujan hilitos, pero prácticamente no aparecerían en el mapa. Aquí, me voy a mover, me van a permitir, la generación eléctrica, entra todo esto en la generación de electricidad. Entra materia prima, que es carbón, uranio, entra algo de petróleo, pero poco, bastante gas natural entra, pero fundamentalmente carbón, uranio, que todo lo que entra sale, porque la nuclear solo produce electricidad, la hidráulica, todo lo que entra sale y un poquito del resto de las cuestiones. Bueno, pues, de todo lo que entra, que es esto, sale esto en forma de energía eléctrica útil. El resto es disipación, se pierde en el aire. Es decir, el mecanismo de transformación social en el planeta Tierra, pero Estados Unidos no difiere mucho en este sentido del resto en cuanto a rendimientos, pero es aproximadamente, para que sea una idea, 33% de todo lo que entra sale en forma de energía eléctrica útil para la sociedad y el resto se pierde, se pierde en calor, en la transformación del calor. Yo quemo petróleo, quemo gas, se mueve una turbina cuando la quemo, produce electricidad. Dos tercios del contenido energético de ese gas, de ese petróleo, de ese carbón, se pierden al aire, en contaminantes y demás, y solamente un tercio son. Eso se lo digo para que cuando piensen en energías renovables, piensen que lo que producen es esto y que lo que consumimos en la sociedad es todo esto. Es decir, un 80% de la sociedad es no eléctrica, solamente un 20% este flujo es el flujo eléctrico. Es decir, con energías renovables de las modernas, como la iónica o la solar, estamos en todo caso intentando resolver esto, pero resolver todo esto es otro cantar, es otra cosa totalmente diferente. O sea, hay dos magnitudes de cosas a resolver. El petróleo es más importante de lo que creemos. Todo el mundo cuando piensa en el petróleo está pensando en el coche, y el petróleo es mucho más que el coche. El petróleo son productos farmacéuticos, son fertilizantes, son pesticidas, son más de 3.000 productos diarios. Esto es una fotografía del National Geographic. Le pidieron a una familia típica norteamericana media que sacara todos los productos que tenía en su casa de que tuviesen derivados del petróleo y este es el resultado, la monstruosidad de consumo. Y esto es el asunto de decir, y además es que domina el transporte mundial. Más del 95%, no más del 90% como está puesto ahí, más del 95% del transporte mundial se mueve con petróleo o derivados del petróleo. Entonces, aquí hay un concepto que es el que me interesaba explicar y por el que tenemos la asociación creada, que es el concepto de cénit de la producción. ¿Qué es el cénit de la producción? Pues este punto. El punto en el que se llega al máximo. No es el punto en el que el petróleo se agota. Ojo, es el punto en el que se llega al máximo nivel de producción en un yacimiento, en un pozo, en una región, en un país o en el mundo, y a partir de ese momento solo cabe el declive. ¿Cómo lo ve eso, por ejemplo, British Petroleum, la multinacional? Pues British Petroleum admite que queda petróleo para 40 años y no quiere dibujar curvas en forma de campana. ¿Qué significa esto? Significa que ellos toman las reservas que les quedan y dicen si yo tengo un billón de barriles por quemar todavía en reservas conocidas y probadas, que hemos investigado en todo el planeta, y estoy quemando 32.000 millones de barriles, me queda petróleo para 40 años. Y entonces lo que dibuja es esto, un círculo así, y como si en el año 2040 y tantos el petróleo de repente cayese a cero, estuviésemos consumiendo siempre lo mismo y de repente cayese a cero. Eso no tiene nada que ver con la vida real. La vida real es que tenemos una economía y unas finanzas que exigen crecimiento, como se ha venido dando hasta ahora, mientras es posible, pero si no se puede crecer, lo que sucede con los agotamientos geológicos es que a partir del cenit se produce un declive en forma más o menos simétrica y genera una curva en forma de campana. Entonces queda petróleo para más de 40 años, pero el problema es cuando empezamos a tener menos petróleo al año siguiente que el que teníamos el año anterior, porque ahí es donde viene la quiebra posible de un sistema. El petróleo no está, como se piensa mucha gente, abajo en una bolsa de líquido, pincho, sale el líquido, lo saco y me lo llevo a la industria. No, el petróleo está impregnando rocas, y las hay de mayor porosidad y de menor porosidad. Cuando tienen poca porosidad, pues es más difícil de extraer el petróleo, cuando tienen más porosidad es más fácil extraer el petróleo, pero hay que extraerlo siempre, y considerando que está en roca. Estos son, por ejemplo, perforaciones, ha mejorado muchísimo la tecnología y se ha conseguido aumentar el ratio de extracción de un pozo petrolífero. De los pozos petrolíferos no se extrae el 100% del petróleo que hay en el subsuelo, se viene extrayendo un 30 o un 40%. El resto no se puede extraer porque queda impregnado y ya no es técnicamente posible sacarlo. Ha habido algunas técnicas que han mejorado en parte, como por ejemplo la inyección de agua en los pozos para elevar el nivel del petróleo, aunque flota en algunas ocasiones dependiendo de la densidad flota en el agua. Entonces se inyecta agua, sube el nivel del petróleo cuando ya se está agotando la parte de abajo del petróleo y entonces se recupera algo más. Hay recuperaciones secundarias, terciarias, los técnicos saben mucho de esto. Y esto son perforaciones horizontales, también se puede llegar a hacer perforaciones horizontales, como esta que se ve en Rusia, y demás para aumentar las tasas de extracción. Pero lo que no se puede hacer es sacar más de lo que hay. Cuando el recurso es limitado y es finito, como todo petróleo, pues hay unas curvas de agotamiento. Por ejemplo, estas son típicas curvas de agotamiento de yacimientos que se han ido ya al garete porque es que, sencilla y plana, se han agotado. Esto es en Oman, por ejemplo, como a partir del CENIT hay una caída brusca, además a un ratio, a una velocidad enorme. Este es el segundo campo mayor importante del mundo, es el campo de Cantarell en México. Este llegó al CENIT en los años 90 y está cayendo a una velocidad sorprendente. El gobierno mexicano está preocupadísimo porque una de las fuentes fundamentales de ingresos para el Estado mexicano es la exportación de petróleo a Estados Unidos. Y entre que su economía doméstica está haciendo que su consumo nacional interno esté aumentando y su producción esté en declive, la producción de uno de sus principales pocos, porque todavía tiene otros que están aumentando sus ratios de explotación en el Golfo de México, precisamente. Entonces, entre que esto decae, pues cada vez tienen menos capacidad de exportar y no tienen los ingresos que México necesita para comprar otros bienes esenciales de los que son independientes. Este es el de Alaska. Por ejemplo, el perfil de Alaska es que se empezó a explotar en el 78, se hizo una explotación muy científica, se llegó a un CENIT en el año 87 o 90, por ahí, y en estos momentos está en una situación ridícula. Llegó a tener un millón y medio de barriles diarios de explotación y ahora están unos 200.000 aproximadamente. Está agotado. Alaska está prácticamente agotado. Tiene una explotación residual, pero va muy bien. Estos son los yacimientos del Mar del Norte que están ya en declive desde el año 2000 aproximadamente. Reino Unido, Noruega y Dinamarca en amarillo. Y esto son muestras de cómo, sumando conjuntos de yacimientos o conjuntos de pozos y tal, se ve que cuando tú tienes un conjunto de yacimientos que entra en declive, el total sumatorio también hace una curva en forma de campana. Es decir, está muy estudiada la geología del petróleo. Lo que implica esto también es que ya hay una experiencia grande en analizar los patrones de agotamiento de las reservas de petróleo. Por ejemplo, el caso de Estados Unidos es un caso paradigmático. Llega a ser el primer productor, el primer exportador y el primer consumidor del mundo de petróleo. Y en estos momentos está en aquella dramática situación donde el consumo está por arriba en la línea negra, las importaciones están en línea roja y la producción está en línea gris, que se ve que es descendente. Es el área gris descendente. El caso de Indonesia, por ejemplo, es paradigmático. Sigue estando nominalmente en la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo. El rojo indica que desde hace cuatro o cinco años está importando petróleo. Su población, que es enorme, ya se acerca a los 200 millones de habitantes, o ha llegado, está ya consumiendo más de lo que produce, que es un país netamente exportado. Sin embargo, técnicamente no se ha salido de la OPEP. Y esto es lo que está pasando en muchos otros países que ya han llegado al zenit y se ve claramente que están cayendo. El caso de Rusia, la curva que se ve con una subida posterior no era un zenit geológico, no era el agotamiento geológico en el año 90. Eso fue un agotamiento geopolítico. Es decir, fue la caída del comunismo. Han vuelto a subir, pero si se fijan, no han llegado al zenit anterior y algunos geólogos creen que no va a poder llegar. Y este es el caso de Venezuela, que también es post-pick. Está pasada ya del zenit del petróleo, aunque ni siquiera Chávez lo reconoce. Tiene razones geopolíticas y económicas para no reconocerlo, porque reconocer que uno está decayendo siempre es duro y además, sobre todo, porque las finanzas mundiales te financian en función de las reservas que tú declaras tener probadas. Y si declaras que tienes pocas y se te están cayendo, pues ahí es cuando vienen las grandes mentiras. Esto es lo que nuestra organización tiene publicado. Hasta hace poco publicábamos boletines mensuales cuando se jubiló Colin Campbell, que es el que tiene ya la mayor parte, ya hizo el boletín número 100 y dijo, mire, el mensaje ya está transmitido. Yo sigo transmitiéndolo todavía un par de años después, pero creo que el mensaje, una vez que se transmita, ya no hay muchas más cosas que decir. Esta es la curva de producción de petróleo, esto es el gas, esto es el petróleo, y hay diferentes, aquí diferenciamos diferentes tipos de petróleo. Este es el convencional, ¿qué quiere decir petróleo convencional? El petróleo convencional es el petróleo que cuesta poco dinero extraer. Y es fácil de extraer, perdón. Y es fácil de extraer. Está a poca profundidad, tiene presión, es de alta calidad, tiene pocos contaminantes, poco azufre, etcétera, etcétera, se puede colocar rápidamente en el mercado y es energéticamente muy útil. Este es el petróleo. Este, desde el año 2005, está decayendo. Pero ha sido compensado por producciones de otros tipos de petróleo que se llaman no convencionales, como por ejemplo el petróleo pesado, que sale de las arenas asfálticas de Canadá, de los esquistos bituminosos de Venezuela y de algún otro poco sitio más, donde dicen que hay unas reservas enormes, pero cuesta muchísimo, porque eso ya no es geología del petróleo perforando y sacando un líquido, que aunque esté impregnando en roca, es un líquido, sino que es minería del petróleo, que es sacar sólidos y escurrirlos y sacar de ahí petróleo. Eso es un proceso químico, lleva procesos químicos muy contaminantes, es muy complejo y tal. 3,9 millones. El de aguas profundas, ya han visto ustedes lo que ha pasado recientemente en el Golfo de México, se están sacando 6,7 millones. El polar, que es todo lo que se extrae por encima del círculo polar ártico, y los líquidos del gas natural. Es decir, cuando hay yacimientos de gas natural, a veces en el fondo hay líquidos combustibles que también se extraen. Bueno, pues de todo esto se están sacando aproximadamente 7, 8, y 6, 14, y 3, 17, 18 millones aproximadamente de los 85. Todo esto ha sido en silencio, pero a esto antes prácticamente no se trataba y todo era petróleo convencional. Y ahora, desde que el petróleo convencional va cayendo, pues tenemos este problema. Entonces, lo que estamos diciendo es que a partir del 2010, estamos ahora en 2010, ¿no? Pues más o menos, sin que importe mucho si es un año antes, dos años después, o incluso cinco años después, estamos en este punto, estamos en el incendio. Eso es lo que decimos. Y lo decíamos nosotros, pero ya empieza a decirle otra gente que no somos nosotros, que somos cuatro gatos, un grupo de científicos, geólogos, académicos de universidades europeas y norteamericanas y de ya de todo el mundo. Y demás. Ahora lo dice hasta el señor Fatih Birol, que es el economista jefe de la Agencia Internacional de la Energía, que es el perro guardián de los países de la OCDE, de los países ricos. Esta organización, que es una organización internacional, en mucha importancia, publica todos los datos anuales de toda la energía en el mundo, se creó en los años 70 como consecuencia de la crisis del 73, de petróleo del 73 en el Oriente Medio. ¡Gracias!